Música Somos cinco amigos de verdad Llenos de esperanza, amor y paz Con el corazón lleno de ilusión Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Con una canción para soñar Siempre cara a Dios, lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul, o la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor, por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad Con un ritmo loco al caminar Regalando amor, música y color Vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad Cinco campanitas de cristal Siempre cara a Dios, lejos del dolor Somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul, o la tarde gris Todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor, por cualquier lugar Somos cinco amigos de verdad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!